¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En el altar de Dios, el fuego está perdido, en el altar de Dios. ¡Viva el amor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!